En esta oportunidad nos acercamos a la calle Sarmiento entre San Lorenzo y Urquiza porque la comuna, más precisamente el presidente comunal Ezequiel Rouhani, habilitó la segunda parte de lo que venía siendo el trabajo que se estaba haciendo sobre calle Sarmiento. Nos acercamos ahí con nuestras cámaras para poder disfrutar y hablar no sólo con el presidente comunal, sino también con los vecinos acerca de esta obra que se realizó. Y entre tantos detalles, de que ya no va a haber más tierra y de que obviamente esto es una mejora importantísima para esa zona, ocurrió el momento del recuerdo, porque esta es una calle sumamente importante y con mucha historia para nuestro pueblo. Vamos a proceder a, formalmente, para visitar la calle a abrir la cinta. Bienvenida a alguno. ¿Lo está estancionado? Acá me lo está filmando. ¡Ah, se va! ¡Muy bien, mágico! Ahí está, ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué es este? ¿Con confiante? ¿Con confiante? Marramos de este lado, con el delente, con el del trabajo de esto, ahí está. Carloni, ¿cuántos años sin pavimento? 44 años. ¿Vendiendo diario, levantándose todas las mañanas, día de lluvia y saliendo por el barro? 52 ya, más. 52 de canisita y 44 años que vivo acá. De canisita porque la vida me tocó un accidente y me quedé estropeado, entonces tuve que esperar eso. Y como es, y acá, bueno, fuimos los primeros en venir, no teníamos corriente, no teníamos nada. Veníamos con un tacho de aceite grande eso, con la carretilla, está la carretilla también, si quien venía a ver las cosas grandes, poníamos el tacho de arriba, nos veníamos ya de todo, y traíamos el aguacaxe acá. Fue duro, ¿eh? Fue duro porque en ese lazo me ha sido antes, pero bueno, mirá, esto para mí es un sueño. Estaría mi viejo, hoy estaría agulloso, porque luchó muchísimo por este rancho, por esa casa que hizo, luchó muchísimo. Bueno, ¿qué va a ser? Acá estábamos felices y bueno, y la verdad que le agradezco a Ezequiel, a toda la comitiva, a la gente de la comuna que han hecho este trabajo. La verdad que un sueño, un sueño, un sueño. Gracias, Luis. Gracias, gracias. Bueno, y en su caso, ¿cuánto tiempo aquí en el barrio? 21 años. Es bueno esto que esté porque es necesario para todo el pueblo y los mismos, la gente que viene de allá ya va dejando gran parte de la tierra, va quedando acá y no va tanto al centro tampoco. Bueno, y usted lo vio desde chico, está bien, esta zona era toda tierra. Bueno, yo conozco, lo que conozco yo es del año 50, nosotros trabajamos campo acá cerca del boliche de Balastrini y tenemos allá el otro río. Y yo pasaba con la hacienda, siempre acá. Esto acá iba derecho hasta allá en la ruta y no había nada. Esta era la continuación del camino que viene de firmar, que llega al pueblo y llega hasta la ruta, después pasa la ruta. Y me acuerdo que nosotros traíamos también hacienda a la feria, con los vecinos del otro lado del río. Traíamos la mañana y después veníamos a las 12 a comer acá, abajo de las plantas. Ahora a disfrutar del pavimento. A disfrutar del pavimento, sí. Gracias. No, no, gracias a ustedes. Mi amigo Felchero, con pavimento al costado. La verdad que sí, un sueño cumplido para este sector de Barrio Batis. Por el caso mío, que fui uno de los primeros que estuve viviendo, hace 40 años que vivo en este sector, que a lo mejor vos no sabías, este sector es prácticamente un monte, un monte, todas plantas, no había casa. Solamente 7 familias de la avenida Pellegrini a la calle Galvez. Hay 7 familias solamente y hoy en la actualidad hay 40 familias. Así que es fundamental para que la gente pueda tener una vida más saludable, porque los días de barro, por más que las administraciones tenían las calles con escoriado, se va deteriorando y bueno, pasa a tener barro, ¿no es cierto? Felchero, bueno, usted es palabra autorizada en el sentido de los negocios inmobiliarios. ¿Pero las viviendas de acá, los terrenos, se revaloriza todo? Todo lo mejora que uno tira en la calle repercute en los valores de los terrenos y de las propiedades y los servicios, ¿no es cierto? Así que yo siempre dije en otra oportunidad que todo lo que se gasta en la calle es un beneficio propio en beneficio de la propiedad que uno vive, ¿no es cierto? Esperemos que se tomen medidas también por el tránsito pesado, porque... Si no, lo destruye. Vos, Omar, sos un recordador de las calles del pueblo y habrás notado que hay calles de deterioridad totalmente, desgrana la parte del cemento y queda la piedra y pasan a ser calles que ya no son transitables por ser de pavimento, ¿no es cierto? Claro, Felchero, esta calle viene, es el camino, la continuación del camino de firmar y ya sale a la ruta, de aquí vienen maquinaria, por acá van a pasar, hay que tener cuidado en ese sentido. Claro, pero tienen un desvío por la calle Cervantes, que pueden pasar acá una cuadra, pero sí, yo digo siempre que todo necesita trabajar, pero también todo con una continuidad de la reglamentación que sí está en su momento, ¿no es cierto? Gracias, Felchero. Por favor, gracias a vos, Omar. ¿El pavimento en la casa? Sí, una gran cosa, un adelanto también para el pueblo, así que antes pisábamos barro y agua, pero con esto ya mejoró bastante, mejoró, para decir, del todo, bien, para nosotros, bien, para tener también la casa limpia, estamos bien, estamos bien. No esperábamos, no esperábamos, la verdad que hace mucho tiempo decíamos, ¿qué pasará? No esperábamos, pero al final se dio. Bueno, ahora a disfrutarlo. A disfrutarlo, sí. La casa no se le va a llenar de tierra. Sí, por suerte, sí, vamos a evitar la tierra. Bueno, esperemos que, sí, por ejemplo, aquella que tiene barro, a lo mejor va a entrar un poquito de barro, pero estamos mucho mejor. Pero es un adelanto importantísimo. Importantísimo, importantísimo. Acá estamos con el referente de lo que es Ford en San José de Quina, le ha pasado el pavimento enfrente, y por acá pasaba el turismo carretera. Por acá pasó el turismo carretera a la vuelta de Firmat Casilda, cuando corrían los hermanos Emilio Cedándito Cuato, cuando corrían Di Palma, que debutó con el Torino, Piringra Daci, la escupecita y después los autos de Falcon, el Torino, la Dodge, cuando empezaron recién a cambiarse los autos, porque se compartían en ese momento. ¿Y ustedes dónde vivían? En ese momento nosotros vivíamos, yo no estaba casado hace 43 años. ¿En el campo? No, estábamos acá en San José de Quina, pero en el centro, en mi casa natal de nacimiento. Cuando yo me casé vine a vivir acá, y acá recién empezamos a compartir todo eso. Pero esta calle tiene una historia, ¿por qué? Porque se daba la vuelta de Santa Fe y pasaba por acá toda la que era el turismo carretera. Toda la gente se aglomeraba acá en los costados mirando cómo pasaba el turismo carretera. La gente, Pepe Molinaro, toda esa gente deben tener las fotos de la historia. Bueno, la primera competencia pasó por aquí, la delimitada. La delimitada 29, que se llegaba hasta la vía, de la vía llegaba hasta el tanque del agua, y ahí hacían la vuelta, de un triángulo hacían. Así que tiene historia, Luis, esta calle. Tiene mucha historia, mucha y mucha historia. Acá, el UEFL, pasaron todo por acá, el Bordeo, todo por acá pasaron. Es una historia, es una historia linda. Y ahí hay una historia también que yo siempre la cuento, y se lo digo a la gente joven, cuando estaba en la escuela. Mira, yo mi primer carrera que vi, mi primera carrera teniendo... ¿Turismo carretera? Turismo carretera. Era, tenía, que tengo que tener cuatro años, cinco años. Yo vivía en la calle Dante al final, cerca de la Comería de Simínimo. Bueno, y de allá me vine, porque tenía mi tía que vivía acá, sobre la calle Sarmiento. Y de allá me vine caminando y me subí a un eucalipto, que ese eucalipto es el que estaba en mi casa donde está actualmente. Porque como era chico, no me dejaban verlo. Entonces, ¿qué hice? Me subí arriba del eucalipto, con ayuda de gente, y ahí me quedé para mirar la carrera. Y me miré toda la carrera de arriba. Y ese era el lugar donde yo después compré la casa. Al final. Todo esto era todo eucalipto. ¿Su padre ha pasado por acá con la limitada 29? No. Sí, por acá no. Por ahí, doblaban en la esquina de Garulla. Bueno, pero pasaban por aquí, así en el triángulo. Ah, tenés razón. Venían por el lado de la vía. Costiando la vía, claro, claro. Ah, está, 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 claro. Venían por el costado de la vía. Agarraron la Sarmiento. Claro, y se doblaban acá en la vía. Que la primera carrera ganó Pepe Molinaro. Exacto, sí. José Molinaro ganó la primera. Mi padre primero y tuvo un problema de motor. De motor, se le paró. Y no, no, no se paró, pero... Y hablaban de esas carreras, del motor de Esfacia, que se lo atendía. ¿Lonac? Pues eso no. No, no, no. No, no, no. No, no era contra, digamos. No, no, ¿quién se lo atendía al motor? Toldo, Toldo. Toldo. De Siderio y Toldo. Sí, sí. Era un poco perjado. No, no, no. Y Arnaú, la armaba. Arnaú armaba el Pepe Molinaro y todo eso. ¿Y quién lustraba la héroe del Fernando de Esfacia? ¿Quién lustraba? El Luis. Yo, ¿no? Luis es el que limpiaba el auto. Estaba en la par, estaba en la par de mi casa. Dicen, dicen, cuando ponían en marcha el auto, la cama de Luis hace así. Temblaba, temblaba. Temblaba, sí, temblaba todo. A renunciar al banco de pruebas. El banco de pruebas. Es una calle con historia. Es una calle con historia. Hay calle que tiene historia típica, pero esta tiene una historia muy especial. Todo el automovilismo. Todo el automovilismo. Pues la gente se aglomeraba. ¿Sabés lo que era? De allá desde la curva aquella, hasta la ruta, esperando a toda la gente al costado, viendo pasar el trigo carretera. Esta calle dio origen, ¿te acordás? Al Club Sarmiento. El Club Sarmiento que después derivó en la continuidad del Club Belgrano. Claro, hubo un Club Sarmiento aquí en San José de Quina. Que jugaban, sí, jugaban los chicos. Que no jugaban en Centenario, jugaban en el Club Sarmiento. Y bueno, después, claro, necesitaban una institución de alguna manera. Entonces Belgrano, que no hacía deporte. Y ya tenía sus hijos, tenía el cine. Tenía todas esas cosas, podía hacerlo. Pero el Club Sarmiento nació ahí, en la canchita. En esa manzana. Calle histórica, si las hay. Sí, las hay. Y es un orgullo estar viviendo con Luis Carlón y Nero Felchero, todos los vecinos acá. Es un orgullo. Gracias por la nota y gracias a la común. Son lo mismo. ¿Qué dicen? Los vecinos nos dicen lo mismo. Yo soy un santo. Yo soy un santo. Muchas gracias. Vecinos muy contentos, recordando. Y han salido historia de la propia calle. Porque esta calle dice que tiene mucha historia en lo que es el automovilismo. Y están todos muy contentos. Sí, la verdad que sí. Como decía, mucho tiempo. Mucha gente que ha esperado 44, 20 años. Como decías vos, parte del camino a firmar, de las carreras, del rally, de la limitada Santa Fecina. Bueno, cada una de las historias que te cuentan de que esto estaba a 3 metros de diferencia con la tierra. La verdad que mucha historia y mucha gente contenta a la cual le tenemos que agradecer por el esfuerzo, por la pujanza que hacen que se pueda progresar y que podamos continuar y terminar en algún momento todo el pueblo pavimentado o mejorado de la mejor forma. Vamos a seguir haciendo eso. Ahora nos vamos a otros barrios. Vamos a hacer un poquito en cada uno. Nos tenemos que ir al barrio Casado, al barrio Urquiza. En un caso con pavimentación, en otro caso con cordón cuneta, para poder cumplir con nuestro plan integral anual de acción para comenzar ya con el plan de acción 2021-2022, al menos dejarlo planteado. Así que bueno, agradecerle a los trabajadores de la comuna, la cuadrilla de hormigón, de pintura, de limpieza, de brea, que la verdad que han dejado muy buen trabajo y en tiempo se pueden hacer dos cuadras con dos cruces que cambian mucho la actividad. Por supuesto que en este momento donde estamos en esta línea va a haber también un reductor de velocidad. Ya están los carteles puestos. Dentro de 10 días van a aparecer la luminaria, es decir, los semáforos, para luego, recién un mes después, poder poner el reductor de velocidad, la loma de burro, para que sea conocida por los vecinos y no tenga ningún inconveniente. Y seguir para adelante, para continuar con todos los barrios y bueno, un poquito en cada uno. Gracias, Ronnie. Muchas gracias a ustedes por estar. Como le decíamos, más allá del recorrido, tuvimos un hermoso recuerdo por parte de los vecinos de lo que fue el paso de los primeros tramos y de las primeras historias que tiene el turismo carretera y el turismo del deporte automovilístico en la localidad. Ahora sí, nos pasamos a la información de las farmacias de turno en la región. En Arequito está de turno la farmacia Mariani, en San José de la Esquina, farmacia Palacesi, en la localidad de Arteaga, farmacia del Pueblo y en Cruz Salta, farmacia Biasi. Esto ha sido todo hasta el momento. En una hora regresamos con más información.